Buenas noches, mi nombre es Andrés Trepo. Hoy es el 23 de mayo del 2014, analizando el trigo. Mágenes que nos comparten nuestro compañero Jorge Gutiérrez. Con Taz Tools. Bueno, el mar comenzó, al ver, no está retrocediendo aún más. Para visitar el top del BOX, el BOX, el BOX, la línea amarilla. Eh... Aún sigue el visualization, también el dispositivo. No he hecho lo que cambia. En... En cuanto ayer. O sea, en este soporte. O sea, en este soporte, estaba. Esto tiene que ir a buscar este video. Cualquier rebote es vendible. Esto ya cierra así. Rebotes vendibles. En cuanto a una visita al 6-7, es para pensar en corto nuevamente. Lo doy yo, como le señala Jorge aquí, pues... Estos son cortos contra tendencia. Un navegador, pues, que no ha estado tan extendido realmente. Pero... Pero... Eh... Estoy viendo ya que no hay un tema negativo. Un ratio que está en doble techo. Eh... Hay volumen ya. Ya cerró la semana con este volumen. Parece interesante. Pues, como... Esperaríamos acá. Pero sí está algo que es importante. Está importante el volumen. Marco diario se fue ya. Esto es un... Valle. Un valle, pues, va a tener algo de reacción en este tipo de que va acá. Pero lo veo acá. La hipótesis que tengo yo. Lo veo más acá. Ya está en sobreventa. Cualquier retroceso rebote. Rebote sería vendedor. Un navegador extendido. Perdón. En subasta de venta. No extendido. Está en menos 15. Eh... Volumen aquí... Normalito. Escribir el promedio. 940 minutos por fuera de box. Incluido en el control de la subasta. Por fuera de la línea amarilla. De la zona alto de luna a precio. Un navegador que nos indica... Que hay gasolina todavía. Menos 33. Ligeramente extendido. Mi ratio en pendiente positiva. Menos 30. Perdón. Pendiente... O sea, esto... Pareciera que estuviera siendo aquí un mínimo mayor. Hay una divergencia en mi ratio. Aquí fue un mínimo. Pero este mínimo es menor a este. Y aquí este mínimo es mayor a este. Algo de volumen. Esta divergencia aquí en mi ratio. Eh... Mi tradía. Vemos que en 60 minutos... Esto aquí fue un rompimiento fallido. Esto fue... Una P fallida. Uno aquí puede haber pensado pronto en vender esta visita. Después de haber cerrado acá vender esta visita el mínimo mayorito. Ya depende de la agresividad de cada cual. Yo pienso que esto aquí es venderse un fallido de boxes asimétricos de combo. Aquí puede haber un corto. Una deformation. Posiblemente entraba en este nivel. Un irradio. Pero claro que el irradio está ya muy extendido. Menos 44. Volumen puede haber mayor como al promedio que ha habido por estos días. Pero aquí sí fue pues estas velas. Nos muestran claramente la presencia de vendedores. Y ahora sí está muy débil. Esto está mostrando... Los osos bastante fortalece. En el trigo. Por fuera de boxes en 15 minutos. Esto fue aquí un... Rompimiento fallido pareciera. Más asimétricos de compra que fallan. Este es bajista. Esto es un valle. Aquí al que le dio chance. Si no le entró pues... Pues grave. Pero esto era un valle. Ya había que vender esto acá. Con las tasas un poquito más claras. Ya lleva mucho pues como a aclarar la situación del mercado. No obstante. Ya este movimiento ha tenido ser de magenta. Está por fuera de boxes. Vendedores en control. Minus ratio. Que está en... Teniente positiva. Este navegador... Este navegador está bastante extendido. Está en menos 45. Todo extendido. En case. Esto parece una deformation. El ratio tiene... Parece... Está haciendo una pendiente negativa. Pero no está todavía pues en niveles extremos. No. Pero está en subasta de venta. Subasta de venta por ahora. La hipótesis que teníamos ayer era esta. Doble piso. Y no me de manera mayor. Acá. Pero esto falla. Por eso hay que tener siempre la doble hipótesis. Esto falla. Lo veo muy bajista ya el trigo. Ya claro pues. Nos ha dicho en la cara que no podemos por ahora hacerle largos. Hay que tener mucha cautela en esperar si alguien quiere hacerle largos porque entró en una fluidez en diario y en semanal. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Gracias.